Un fallo que se conoció ayer, Franco, es el de Claudia Romero, esta mujer que falleció a raíz de un siniestro vial. Este siniestro fue en el mes de agosto del año 2015. Por ese motivo estaba imputado por homicidio culposo Juan Carlos Soria, una persona de 42 años, miembro de la fuerza policial. En ese momento, por avenida Ortizio Campo, circulaba en moto Juan Carlos Soria, Claudia cruzaba la calle. Se habla de que Soria, en su momento, intentó pasar un vehículo y es ahí donde atropella a esta mujer que lamentablemente termina perdiendo la vida, reitero, agosto del año 2015. Si bien es cierto que se pudo comprobar que Soria tuvo una negligencia a la hora de pasar a este vehículo, también es cierto que se pudo determinar, por lo que manifestaron los testigos, esta mujer cruzó por mitad de cuadra. No lo hizo por la senda peatonal. Eso fue lo que permitió que Fiscalía, en su momento, pidiese cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo para este efectivo de la policía y ocho años de inhabilitación para conducir, pero que ayer, cuando se conoció la sentencia, pasado el mediodía, los jueces decidieran absolverlo. ¿Qué dice la justicia, entre otras cosas, en su fallo? Que la mujer tuvo una conducta riesgosa. Esto a la hora de cruzar y no hacerlo por la senda peatonal y hacerlo a mitad de cuadra. Si bien es cierto que Soria tuvo una imprudencia a la hora de conducir este vehículo e impactar contra esta mujer, también es cierto que por esa conducta que ella habría tenido, la justicia decidió absolver a este sujeto que fue el que originó, digamos, este siniestro vial, donde perdió la vida esta mujer en el año 2015. Ya anticipó la querella, en este caso, que la familia de la mujer que va a apelar esta resolución, pero el tribunal decidió ayer que Juan Carlos Soria, de 42 años, sea absuelto por la muerte de Claudia Romero Franco.